Buenísima tarde de este miércoles 7 de julio del 2023 en el más reciente video de la señora en la loma la señora salió a acompañar a su esposo y con todo, mediante acompañaba a la esposa de la señora con la que iba a jugar su esposo pues, que por cierto, por lo menos estuvo de discreción de no mostrarla me alegro mucho de que mientras estuvo Gita, en una ocasión casi le cae un rayo dos veces al marido se supone que cuando hay temporadas donde hay ciertos climas, ciertas probabilidades pues, se evite exponerse a que le caiga un rayo no se, por lo menos en mi país se evita somos un país tercer mundista con muy poca cantidad de habitantes pero, aquí hay muchos que juegan golf y aquí se evita yo no entiendo como es que el, teniendo un aparato telefónico pudiendo ver las probabilidades de todo eso rayos, lluvias, todo eso se expone o es que ella simplemente quiere llamar la atención y se ha pasado todo ay, ojalá que no le caiga un rayo ojalá que no le caiga un rayo oye, una cosa así no se dice ni desrelaja digo, las probabilidades de que caiga un rayo cuantas son pero, bueno, se supone que cuando hay un rayo usted evita estar cerca de árboles tocar objetos que traigan la electricidad de los rayos no se, no entiendo que la señora se esta dedicando a las paqueterías que esta enviando paquetes que bien, que consigue una mejor empresa me alegro mucho ahora bien que tan barato va a salirle a las personas esas compras mi gente y hay tiendas que traen cosas de la India en todas partes nada más es cuestión de usted investigar si en mi país están llegando cosas de la India la República Dominicana que es un país de 15 millones de habitantes mal contados México que le multiplica por 10 la cantidad debe tener mucho más tiendas con ropa, con mercancía de la India o sea, sí con objetos de la India nada más es cuestión de investigar bien qué necesidad y quizás a esas personas les salga mucho más económico que usted estar mandándola a arriesgarse a que lo que le manden pues no les satisfazca sus expectativas como consumidora potencial yo me arriesgaría mejor a ir a una tienda a palpar, a ver qué tal se ve el producto qué tan factible es yo soy como Santo Tomás ver para creer pero bueno ella dice que ella les pide a las personas que le manden un video o una foto dando satisfacción del paquete recibido hasta ahora yo no he visto que ella haya mostrado algo entonces ¿qué hay que pensar? ¿cuántos paquetes ella está mandando México o Estados Unidos? bueno nada de aquí con relación a la señora en la loma chao chao